Hola, ¿qué tal? Soy David Barrios, sexólogo clínico y terapeuta sexual en este espacio 40 grados de Contacto TV. Se ha discutido mucho a lo largo del tiempo si el tener relaciones sexuales entre amigos, es decir, un amigo con una amiga, una amiga con un amigo, dos amigos entre sí o dos amigas entre sí, dependiendo de la orientación sexual, es benéfico y nos genera algunas ventajas. Yo te diría en función de mi experiencia como psicoterapeuta sexual que como decimos en mi pueblo tiene sus asegúnes, es decir, a veces es beneficioso y fortalece la amistad, a veces pudiera derivar en consecuencias lamentables. Pero vamos a explicarnos. Vamos a ver primero algunos beneficios que fortalecen la amistad. Bueno, sabemos que entre amigos, una amiga con un amigo, vamos a poner ese ejemplo clásico, hay muchos vínculos, muchos vínculos de amistad, historias de vida conjuntas, el compartir esfuerzos, anhelos, alegrías, bienestar. Este hecho genera la confianza y la suficiente solidaridad como para entrenarnos en los encuentros sexuales, como disfrutar del rico encuentro de los cuerpos en aras de sentirse a gusto, de tener muchas emociones agradables y al propio tiempo un motivo más para acendrar, para fortalecer la amistad. Sin embargo, también debo decir que hay ocasiones en las cuales de la amistad al vínculo romántico nada más hay un pasito. Me refiero a que una relación puramente amistosa puede trasladarse a una relación amorosa y erótica con todas las consecuencias que ello lleva. Y muchas de estas consecuencias hacen que los caminos entonces ya sean divergentes, puesto que no es lo mismo un encuentro sexual por mera amistad, por divertimento, a un vínculo erótico asociado al amor romántico. El amor romántico también implica en ocasiones pleitos, discusiones, disidencias, ruptura del corazón, como diría Corín Tellado. Y entonces ya de una amistad generosa y fortalecida se puede derivar a un vínculo amoroso fallido que después finalmente, como decimos en el argot, truena. Por lo tanto, si tú que me escuchas y me ves vas a involucrarte en una relación erótica, en un vínculo sexual con alguien que es tu amigo o tu amiga, piénsalo muy bien, diferencia claramente cuáles son las ventajas y las desventajas. Y si así lo decides, entrale, pero también si así lo decides, abstente. Muchas gracias por atenderme.